Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Pandora Stower. En el último episodio, debería... es que os lo voy a contar, ¿vale? A ver, siento mucho que... ha habido un problema, y es que la capturadora ha decidido que no quería... El último episodio, yo lo grabé, al parecer se había grabado todo estupendamente, pero luego cuando miré, no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo guardé la partida tan tranquilo, siempre guardo cuando me aseguro de que está todo grabado, si no, no grabo. Y, ¿qué pasa? Me enfrenté contra el boss, rompí la cadena del Torreón Petro y me enfrenté contra el boss. ¿Qué pasa? Que eso se ha perdido, y se ha perdido también una pequeña animación típica cuando Elena come la carne de amo, pero no decía pena en nada. Esa animación no era importante, simplemente el padre y la madre del niño que se había muerto estaban tristes, pero ya está. El caso, que he intentado volver a la torre, y digo, bueno, aunque haya perdido todo eso, digo, voy a enseñar el amo, al menos para que lo puedan ver... La gente que me sigue puedan ver al amo como es, y me enfrenté yo contra él. ¿Qué pasa? Que he ido y no está, obviamente. Entonces, no puedo repetir el episodio porque ya lo tengo grabado, y quiero pedir disculpas por eso, ¿vale? Entonces, os digo, el amo era simplemente un escorpión, que era bastante fácil, de hecho un boss muy fácil. Que te tiras encima de él y le haces daño con la cadena de la carne del amo y ya está, ¿vale? No tiene más complicación el boss, pero me gustaría verlo enseñado, pero es que no puedo. Así que si alguien tiene verdaderamente algún interés en verlo, porque le gusta este juego más que mi comentario, que vaya a algún vídeo de YouTube y busque Torreón Petrio, o el nombre en inglés que ahora no recuerdo cuál era, lo siento. Torreón Petrio amo de la torre y ve al boss. Es que yo no puedo hacer nada, así que hoy empezamos la siguiente torre, ¿vale? La octava torre. Y eso, no podemos enfrentarnos contra el boss, así que el Torreón Petrio está terminado. Vosotros no lo habéis terminado, pero yo sí. Aquí no. O sea, yo sí lo he terminado y vamos a ir directamente a la siguiente torre. Torreón Petrio, esta vez está terminado, pero es que no puedo hacer otra cosa. Y entramos en la torre tormenta, que es de agua. Muy bien, no hay más remedio, ¿vale? Así que espero que no os enfadéis mucho conmigo por eso, pero es que no puedo hacer otra cosa. Lo he intentado. Mira que he ido hasta el amo y digo, bueno, a ver si hay suerte y puedo volver a enfrentarme contra él. Pero es que no puedes, no puedes. En fin, vamos a ver la torre tormenta. De agua, genial. Ya tenemos aquí otra noria como en la tercera torre, en la torre fontana, los que recordaréis de hace meses. Que fue cuando subí ese episodio. Ese episodio lo subí creo que en agosto. A ver, sí. Ya he pasado meses. Uy, el agua que subió para... No me va a gustar nada esta torre, lo estoy viendo venir. Y tiene tres cadenicas, que habrá que romper. Vamos a ver un momento el mapa. Siempre... Ah, vale. Siempre es igual. Siempre al principio está la diosa esta, o el dios. Y las cadenas y tal. Y por suerte aquí solamente hay una entrada. Normalmente suele haber dos entradas. Y luego tiene una... No puedes acceder hasta más tarde o... Aguareve, pero bueno, vamos a entrar por aquí. ¡Oh! Vale, vemos ahí que hay una palanca. Vemos la noria, la palanca... Ah, y ahí vemos una cadena que va para... Ah, no. Nos va por ahí. Vale. Me están enseñando... No sé por qué me enseñan siempre la primera cadena al entrar. En fin. Y un bichico. Genial. Y me lo he comido con papas el ataque. Y... Viene por mí. ¡Oh! ¿Cómo viene por mí? ¿Habéis visto cómo viene por mí? Diciendo, venga, te voy a dar, sea lo que sea. Y me puedo caer al agua, creo. Si me encanta cuando la cámara es malísima. ¡Uy, uy, uy! Vale. ¿Por qué este bicho no muere? Tengo el... ¿Me ha bajado el ataque? Sí, me ha bajado el ataque. ¿Qué? ¿Qué asco? Encima... ¿Cuánto tiempo me va a durar el ataque bajo? ¿Por qué viene por mí corriendo? ¡A mí! Tengo miedo. A ver. Si es que no puedo ni... No puedo ni atacarle. Y me ha dado ese ataque. En fin. Es que viene... Además viene ya por mí. A ver si puedo darle a las piernas. ¡Ey! Le da las piernas. Vale. Si le da las piernas como el minotauro. Si le da las piernas se cae y se queda ahí haciendo el tonto. Y le puedes hacer que coma un ataque entero de estos. Por eso vale la pena... Hacer un poco lo del zoom. Para ver a dónde puedes apuntar. Y lo estoy atrayendo también como si fuera un pececillo. Debería ya morir. Todavía no muere. Pero ¿cuánta vida tiene el bicho este? Ah. Y todavía si os fijáis tengo lo del ataque menos. Quizás sea eso. En fin. Pero es que ya le vale. ¡Uy! Como ataca ahí. Pero no puede hacer nada para librarse de mí. ¿Cuánta vida tienes? Sí, sí. Ya sé que tengo menos ataque y todo lo que tú quieras. Pero ¿cuánta vida tienes? Te he dado con la cadena a tope como... Esta es la cuarta vez que te doy. Y por fin. ¿Vale? Y carne de bestia. Muy bien. A ver si me baja el ataque. ¿Qué para que... O sea, para que me suba otra vez. Tenga que moverme o algo. No lo sé. ¿Puedo romper estas cajas de aquí? Vamos a ver si tienen algo. Y... Esta de aquí. ¡Ay! He cogido dinerillo. Y esa... Ahí no llego. Vale. ¿Activamos la noria? Ah, no. No activas la noria. Activas esta de aquí. Para ir al otro lado. No me gusta nada. Lo veo como muy ortopédico la... Lo de la cadena en los ganchos. No sé. No me... No me gusta. Hay un objeto. No sé. Tire para craftear bastantes cosas. Así que... Nos viene bastante bien. Y ahora me tiene que aparecer un bicho fijísimo. Aquí hay un objeto. Ahí hay más cadenas. Es camadura. La escamadura me viene bastante bien. Para también para craftear distintos objetos. Y dinero. Esto de aquí no vale para nada, ¿no? ¡Ey! Puedo subir arriba. Pero me interesa subir... ¡Uy! Me interesa subir arriba ahora. Vamos a ver. Ahí no llego. No llego. Sí. Me interesa subir arriba ahora. Así que vamos a subir para arriba. A esta de aquí. Y a esta. Vale. Y me imagino que cambiara la cámara. ¡Uy! ¡Un cofre! ¡Un cofre! Este juego, como sabéis, no tiene muchos cofres. Así que cuando veo uno me emociono bastante. Y... Ahí va. Vamos a abrirlo. Y tiene... Probablemente no tenga... Una panacea. En fin. Me imaginaba que no tendría nada. Tampoco es que puedan tener muchas cosas buenas. ¿Y dónde está lo de la cadena que hemos visto antes? ¡Uf! Qué cantidad de cosas. ¿Por qué estos bichos me siguen apareciendo incluso aquí? A ver. ¿Dónde está lo del camino de la cadena? ¿Qué me han enseñado? Es ese. El de la... El de la... Izquierda, creo. ¡Uf! Vale. Vamos a meternos por esta puerta. A ver a dónde nos lleva. Vale. Nos lleva a un sitio que tiene un boss. Y dice... Torre Tormenta. Membrana. Por orden de mi supervisor. Estoy observando un ser de color azul bastante fofo. Parece que al jefe le danasco a los bichos con muchas patas. En fin. Para mí que se ha confundido de trabajo. El bicho es bastante peculiar y tiene el cuerpo rodeado por una membrana acuosa. La pinché con un palo, pero es poderosa y repelí un ataque. Parece que la membrana es una capa defensiva que absorbe los ataques y protege el cuerpo regordete de la bestia. Mientras me divertía pinchando, la matacó por sorpresa con agua. Me producía... Me producía mucho daño o algo así. Creo que no le gusta nada que intentara penetrar la membrana que rodea su cuerpo. La próxima vez utilizaré un pal más largo. Me imagino que será este bicho. ¿Y por qué son dos bichos? Son dos. ¿Y aquí no hay nada? Ah, mira. Hay un objeto. Casi me da. ¿Qué objeto es este? Quiero cogerlo. Es un elixir. Uy, 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 uy. No sé cómo me he esquivado ese ataque. Vale. ¿Se ha subido el ataque o algo? Lo, 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 lo. Vale. Dale. Dale, don, dale. Creo que lo de la membrana era para el boss, pero vamos. Uy, no sé cómo no me da eso. En verdad es bastante fácil esquivarse los ataques porque mientras está recargando... Mientras está recargando... ¡Oh! ¡Oh, no hay dos! Vale, es que tengo... He subido de nivel. La tengo... No sé a qué nivel la tengo, pero vamos. Mientras estoy recargando el ataque... Porque ahí no he hecho nada más. Mientras estoy recargando el ataque puedo esquivar, así que... Está bastante bien. A ver si... Ah, vale. No, no ha hecho más. Ay, ahora me ha dado... Me lo he comido. Me lo he comido. Me he comido el ataque. Venga, venga por mí, guapa. ¿Qué haces? ¿Dónde estás apuntando? Y... No, esto... Tiene toda la pinta de que van a tardar en morir. Le haría más daño si recargase la cadena a tope. Pero es que como son dos, pues no, no me da tiempo. Ay, no, uno menos. Vale, y... ¿Qué me das? Carne grasienta. ¿Y dónde está el otro? ¡Uno y dos! Vale, vamos a apuntar al otro. ¿A las piernas? Ah, no, al brazo no. Al brazo no porque te tira por ti. Vamos a apuntarle... Ay, ay, ay. Ahí. Vale. Normalmente a la mayoría de bichos parece que si le apuntas a las piernas lo tira. Pero es que si le das al brazo, tira de ti y te ataca. Y como que no es plan. Vale. Y muerto. Y se abren las puertas, como habéis visto. Más carne. Nos va a venir bien para dársela después a Lena. Y para vendérsela a Mabda. Y vamos a meternos por esta puertecica. Ey, ¿por qué bichos de estos? Uy, este estaba dormido. Genial, me encanta cuando no atina. Uno, dos, tres. Y uno menos. Y ese tiene que estar a punto de morir, ¿no? Le hago así. Le hago así. ¿Cómo va? ¿No mueres tú o qué pasa? Ahora. Muy bien. Me ha dado hueso grande. Tú me das 95 de dinero. Oh, está bien, ¿eh? Dinerito. ¿Un antídoto? Ese objeto no me suena. Y... 50 de dinero. Vamos a vendernos por aquí. A ver qué hay. Vale. Hay una puerta al otro lado. Vamos a pasar de los enemigos. Lo único que me interesa es abrir esto. A ver si hay algún objeto o algo. No, objeto. Pero los enemigos, en verdad, como... Bueno, sí, dan experiencia. Y tal, tampoco... Bueno, venga, vamos a matarlos. Porque son tres. Y puedo hacerle el ataque circular este potente. Si me dejan, obviamente. Si no, no. Si no me dejan, no puedo. Vamos, apunto hacia ellos. Muy bien. Y hasta lo recargo otra vez. Y si le doy a todos, no debería tener. De hecho, los he muerto con el... Hoy los he muerto. Los he matado con el primer ataque. Piezas de plata. Dinero. Y dinero. Vale, muy bien. Continuamos al... No puedo abrirle. Parece que está cerrada por el otro lado. Genial. Pues me he venido aquí para nada. He derrotado un boss para nada. Me imagino que será un shortcut de esos. Pero vamos. Por aquí no hay nada más, no. Y por el otro lado tampoco hay nada. Vale, pues tengo que volver al otro lado. Venga, vamos a dar la vuelta. Al menos ya toda esta parte la he limpiado un poco. Y más rápidamente podré pasar por ella después. Y de vosotros os voy a pasar. Caras feos. Sois muy feos todos. Y no sé yo si puedo ir por el otro lado. No, me imagino que antes te va a castigar algo. No sé. Vamos a meternos por esta puerta. A ver. Vamos a caer ahí aquí. Podemos subir para arriba. Ahí hay para bajar. Vamos a subir para arriba. A ver si puedo. Sí. Ah, fu. Esto que es más lento que es. A ver aquí. Estoy ahora mismo en la... Ah, vale, no. Es para irse. Ah, es este lado. Vale, vamos a ir a este lado. Va un poquillo lentorro con el tema de que tiene que ir para no caerse. Pero vamos. Ah, y ahí aquí hay unas... ¿Para qué vale esto? A ver, vamos a ver qué hay aquí. No, no veo nada. No, pero por aquí sí puedo subir. Vale, vamos a ir por aquí. Y con esto me imagino que estamos en la segunda planta. A ver, sube. Ah, ahí. ¿Dónde estamos? Aquí. En la segunda planta hay una puerta por aquí y una escalera para el otro lado que podemos ir poniendo la cadena aquí. Pero vamos a entrar por esta puerta a ver qué nos encontramos. Seguramente me haya pasado ya una cadena. Porque yo soy así de manco, pero bueno. Una puerta. Oh, my God. Vale, los he despertado. No, 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 no. Pero ahí hay cosas. Pero es que estos bichos son fuertes. Y no solo son fuertes, sino que tienen bastante vida. Y aquí hay objetos que me interesa coger. Medicina. Vamos a ver. Voy a intentar pasar de ellos. Que son como bosses. Ah. ¿Por qué? ¿Qué hay por aquí? Ahí está la cadena. Esa primera que hemos visto. No sé si es la primera que hemos visto. Hay una cadena. Vamos a intentar ir a por ella. Como siempre me salto alguna. Ya digo, seguro que ya me he saltado una. Pero vamos. Me está siguiendo el bicho entero. Qué odioso es. Probablemente tenga que matarlo. Espera. Hay dos palancas. La de este lado ya está activada. Bueno, pues activamos la del otro lado. Es que ha marco iris. Uh, eso es un buen objeto. Y vamos a activar la otra palanca. Que probablemente active la noria. Que es lo que nos interesaba. Muy bien. Vamos a activarla. Hay dos palancas. El cerro está roto. Pero todavía deberían poder moverse. Vale, pues vamos a... Y... Tirar de la cadena. Estoy tirando. Vale. Y me imagino que esto hará que pueda moverse la noria. Claro, porque cae el agua y hace el movimiento de la noria. Pero... Qué paranoia, ¿no? El cambio de cámara que ha hecho ahí tan extraño. Y ahora podemos ir con esto que se mueve. Podemos ir al primer sitio que nos indicaba. Podemos ir no solo a eso. Sino podemos darle a las palancas estas de aquí. Y... Yo diría que deberíamos poder llegar... Soltar palancas. Deberíamos poder llegar a... Ah, ahí arriba. A ver si se ve. Sí. Ahí arriba es donde nos interesa llegar. Y ahí hay... Y ahí hay... Una de esas. Vale, muy bien. Ahí es donde nos interesa ir. Muy bien. Ah, de hecho... Ah, no. Se ha parado y ya está. Vale. Entonces puedo volver a moverlo si quiero. ¿O cómo va el tema? ¿Puedo bajar por aquí? No. Y puedo bajar... Sí, por aquí puedo bajar, ¿no? Para ir más rápido, más que nada. Sí puedo bajar, pero como me he hecho bastante pupa. Vamos a curarnos un poco. Yo es que soy así, me gusta ir rápido. De hecho, hemos ido a una parte en la que no había estado. Para hacer ese salto. Pues nada, ¿por dónde queréis ir? ¿A esta puerta? Pues vamos por esta puerta. A ver qué hay. ¡Uy, un boss! Qué guay. ¿Podemos darle las piernas? No. No veo yo que podamos darle. En la cabeza. En la cabeza. Uy, uy, uy. Como nos tira hacia él. Vamos a intentar darle una vez. Muy bien. Al menos una vez. ¡Ay, le he roto la cabeza! Vale, ahora sé que hay tonto. ¿Le he roto el casco o algo? En fin. Pues nada, mejor para mí. Si se queda ahí haciendo el tonto. Mientras yo le meto cadenazos. Esto no es bueno. ¿Veis? Por eso no es bueno. Además me deja aturdido un rato. ¡Uy! Me dejaba aturdido un rato. Menos mal que con rapidez he podido hacerlo. Pero yo creo que no es por aquí por donde tenemos que ir. Pero bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que no sé cuánta ya tendrá... ¡Oh, qué bien! Digo, no sé cuánta ya tendrá el bicho este, pero parece que no mucho tampoco. Vale. Vamos a coger piezas de cobre. ¡Uy! Monedas pesadas. Eso es que es bastante dinero. 60. En fin. Podría ser más. ¿Y esto de aquí que queda tanta agua? Escamadura. Muy bien. Un gran muro de agua al camino. ¿Cuál será el mejor modo de llegar arriba? Pues escalando. Vamos a probar escalando. Vale. Aquí ya hemos estado, si recordáis. Por aquí podríamos bajar. Así que vamos. No nos interesa. Lo que tenemos que hacer es pasar por esta escalera. Pero no podemos pasar todavía, al menos eso creo. Así que vamos a investigar un poquillo más por esta zona. A ver qué hay. ¡Otro miniboss! ¡Ay! Que unánima sencilla. ¡Ah! Este es el bicho fofo del que hablaba lo de la membrana y eso. En fin. ¿Y cómo quieren que lo mate? Así le hago daño. Vale. Le quito la membrana así. Vaya por Dios. Espero que no me haya bajado el ataque. Está reactivándose la... ¡Otra vez me ha dado! Genial. Y se ha reactivado la membrana. ¡Oh! Me han bajado la defensa. Mentira. Me han matado. ¡Me han matado! Menos mal que este sitio es un punto de control. Sí. Justo. Nada más entrado. Era punto de control, ¿no? Ah, no. El punto de control estaba aquí. Bueno, está activado esto. Yo no sé si estará activado esto ahora. Vamos a probar. No, no está. En fin. Nos vemos cuando vuelva a llegar contra el boss ese. Porque vamos. Contra... Bueno, contra la batalla esa. A ver si me va mejor. Vale. No sé por qué esta vez ha habido dos en vez de tres. Pero he intentado esta batalla varias veces. Y he terminado con uno. Así que este otro muere fácil. En una de cadena entera mueren rápidamente. Y no sé por qué ha desaparecido. Hay uno que ha desaparecido. Os lo prometo que no lo he matado. Pero bueno. Que lo mío me ha costado, ¿vale? Varios intentos. Yo no sé si es porque estoy de bajo nivel o porque soy muy manco. Probablemente es que sea muy manco. Pero bueno. Ahora podemos ir para el otro lado. A ver si no me gustan. Ya os he dicho que estas cosas no me gustan nada. Además probablemente me caiga para los... Uy. Y vamos a meternos por aquí. Ahora que esta puerta está abierta. Y me imagino que estará donde. La palanca esta. Que activará uno... Ajá. Vale. Ya puedo volver para el otro lado. Esta de aquí. Otra cosa que... ¡Oh! ¡Hijo de puta! A ver si le puedo atacar a las piernas. Ahí. Muy bien. Lo que pasa es que mientras... Si lo tengo muy cerca de mí. Me empiezo a pegar bandazos con las patas. Pero bueno. A ver si hay suerte. Y le puedo meter un combaco. Ahí. Muy bien. Se mete al agua el hijo de perra. ¿Dónde está? Que no lo veo. Me la suda. Fuera. Ah. Vale. El otro está ahí dormido. Pero de ese también voy a pasar. Bastante. Si subo aquí arriba. De hecho es que hay varios. Ah. Genial. Me encanta cuando no me monto en el que quiero montarme. Uy. Qué suerte. Vale. Y por fin parece que puedo avanzar. ¡Oh! Estoy avanzando en el juego. No me lo puedo creer. Madre mía. Me ha costado un ratillo. Vale. Y con este de aquí. Vale. Vamos a ver. Si. ¿Dónde me deja? Ahí. Uy. Uy. ¿Y esto qué es? Ah. Vale. Para ir al otro lado simplemente. Debería curarme. Así que vamos a hacerlo. Vamos a curarme un poco porque no me fío. Ya le he gastado tres medicinas. Pero bueno. Hay. Un objeto. Vamos a cogerlo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dinero! ¡Oh! ¡Guau! Siete de dinero. Madre millonario. Y torre tormenta obras. La restauración de la torre tormenta. Viaductos verticales. La escalera y el atrio de cada zona serán sustituidos por viaductos para conducir el agua de arriba abajo. Molino hidráulico como existe en la torre Fontana. Se pondrá un molino hidráulico con turbina con el fin de generar energía para las torres que se construirán. Se seguirá el modelo del molino hidráulico existente. Biblioteca. La biblioteca de la era del templo se convertirá en una biblioteca de investigación. Ajá. Vale. Vamos a meternos por aquí que es cerca de una cadena. Aunque aquí habrá algo. Alguna batalla o algo seguro. Piezas de oro. Ah, eso es para el sitio ese que no podía ir antes. Ahora sí puedo. ¿Vale? Y... Vale. Tengo que matar a estos bichos de aquí. Porque si no lo hago, no puedo pasar por... Por lo de la cadena que estáis viendo. Vale. Esto muere rápido. Y vamos a hacer... A la cabeza. Como la otra vez. Le rompemos el casco. Que sí, sí, se lo visteis como lo maté. Vale. Le rompemos el casco. Que no se acerque mucho a nosotros. Porque nos hace... Uy, uy, uy. Y además no sé... Ay, no veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Además que le quedan pocas pilas al mando de Wii. Así que... A ver, dale. Le quedan pocas pilas. Debería recargarlo. Y a Elena el medidor. Ah, era idea por Elena entre episodio y episodio. Vale. ¿Otro más? No. No me vas a coger. Es que no sé por qué tiene Laura en verde. No sé si es que tiene más ataque, más defensa, más agilidad. Ni idea. Otro más. Y yo creo que un ataque más y debería morirse. No, 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 no. Uy. Es que hay que tener cuidado a donde apuntas, ¿eh? Por eso es bueno hacer a veces hacer zoom. Uy, no me das. Estaba en el quinto pepinaco. Vale. Y ahora debería morirse. No. Ya te queda, tío. Muérete ya. La cadena la verdad es que es bastante cheto. Yo no sé si queda esto de vida al enemigo. Si es así, no sé cuánta barra de vida tendrá el enemigo. Vale. Y muerto está. Por fin. Carne grasienta. Muy bien. Vamos aquí, aquí. Y... Vamos ahora a romper la primera cadena. Que esta sí es la primera cadena de la mazmorra, ¿vale? De la torre. Es la que nos estaban apuntando. No me ha empezado. Y ahora tendremos que ir por el sitio. Acordáis que dije, bueno, no voy todavía aquí. Quiero una escalera o una cosa así. Ah, no, no, no. Por donde antes. Por donde... Ah, por donde antes se podía pasar. Vale. Ahora lo vemos. En fin, vamos a romper la primera cadena. Y... Hay algún objeto por aquí. Ah. Qué cambios de cámara a veces son mortales los cambios de cámara. Ah, vale, el objeto está aquí. Es un mercurio. Muy bien. Y vamos a romper la cadena. Uno, dos y tres. Cadena restante, dos. Y ya está. Y vamos a salir de aquí. Porque siempre suele haber... Quizás a veces una animacióncilla. Ve, aguanta, Elena. Ya hemos llegado lejos. Y... Nos transporta a Elena. Y es que si no, no lo podríamos... Si no, luego no lo veríais. A ver qué está haciendo Elena. Si está haciendo algo interesante. ¿Eh? Recuerda, esta es la octava torre, ¿eh? O sea... Yo no quiero decir nada, pero vamos, me imagino que ya estaré imaginando a dónde estaremos... A dónde iremos a llegar. En fin, vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Muchas gracias por venir. Y nos vemos en el siguiente episodio donde continuaré subiendo por la torre... Tormenta, ¿vale? De todas formas, empezaremos el episodio justo a punto del camino que tenemos para avanzar, ¿vale? Para no hacer el... Creo que por aquí se puede ir por donde hay que ir, ¿no? Esto es lo que hemos roto antes. Ah, sí, un pequeño avance. De todas formas, lo voy a dejar aquí porque voy a ir al observatorio, ¿vale? Así que... Nada más que eso. Que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.